... y en la primera se aplica muy bien en la mano. Correcto, aquí Gensaba se cobra el tiro de esquina. Cobran corto justamente con Figueroa, metiendo este servicio cerrado, la pelota está adentro. ¡Esconde el Pachuca! ¡Gol! ¡Gol! AT&T, ármate con AT&T, paga cero pesos por tus abs. El Pachuca arrancando la segunda mitad del partido, se está poniendo en ventaja. Me parece que es Castillo quien termina cerrando la pinza para marcar el gol que manda adelante al equipo de los rusos, que tuvo paciencia para ir tejiendo el partido, para guardar, aprovechar su ventaja numérica en el terreno. Así que Pumas nadará otra vez contra la corriente. Gol por la salud, este gol beneficia con cinco electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GDP Seguros, Fundación Televisa y TUDE-M, Quiquín Fonseca. Es un centro de Figueroa, le mencionábamos que se cambió a Benevendo, y Figueroa saca un buen centro con la izquierda, se tiene que revisar esta jugada porque está al límite. A mí me parece que está ligeramente adelantado en Castillo, está el brazo, hay parte del hombro por delante, y yo creo que es fuera de juego. En eso están, en eso están Rodrigo. Sí, justamente están revisando esto, ¿no? Pero sí lo acaba de dar el árbitro central.